Instalaremos a través de la manguera amarilla, la bomba de vacío o la botella de refrigerante por ser la boca de servicio. Instalaremos a través de la manguera amarilla, la bomba de vacío o la botella de refrigerante Tal como veremos en el monitor de instrucción, cuando disponemos de un compresor como bomba de vapor, aspirando e impulsando un gas, y los arrollamientos de tubo del evaporador y condensador son de la misma longitud y diámetro, siempre que el elemento restrictor esté totalmente abierto, las presiones y temperaturas que encontraremos a lo largo de todo el circuito serán aproximadamente las mismas. En el manómetro de alta encontraremos una presión de 57 psi, el manómetro de baja nos detectará una presión de 51 psi. También es conveniente resaltar que las temperaturas a lo largo del circuito también serán aproximadamente las mismas. Ahora bien, si cerramos parcialmente el elemento restrictor, vemos que creamos una zona de alta presión y alta temperatura antes de la restricción, y una zona de baja presión y baja temperatura después de la restricción. La misión del elemento restrictor es la de alimentar al serpentín evaporador con refrigerante en estado líquido a una baja presión determinada, y dispuesto a entrar en evaporación con el robo de calor. Bueno amigos, recordar que en este oficio conocer y asimilar las diferentes temperaturas que debemos encontrar en cada zona del circuito, así como interpretar las distintas reacciones de los manómetros ante una avería, será lo que nos va a hacer disfrutar esta profesión. De lo contrario, vemos que con tan solo variar una presión, el efecto frigorífico no existe. Hasta la próxima amigos. A ver francés, respecto de las presiones, ¿qué sería importante recordar de aquí en adelante? Pues mira, siempre que no tengamos en la instalación ningún componente que nos corte el paso de refrigerante en el circuito, habrá que recordar para entender posibles averías que pueda tener la máquina, que estando la instalación parada, las presiones tanto de alta como de baja es la misma. Que una vez la máquina se ponga en marcha y el compresor aspire y comprima, la alta subirá, la baja bajará. Y en el momento de las paradas, que se van a igualar otra vez las dos presiones en el punto inicial. Vamos a demostrarlo. Tal como vemos, en los manómetros instalados al principio y al final de cada arrollamiento, cuando el compresor está parado, el valor de las presiones que se detectan son las mismas en todo circuito, aunque el desplazamiento de la aguja de cada manómetro sea diferente. Esto es debido a que, como hemos visto anteriormente, los finales de escala de cada manómetro también son diferentes. Al poner en marcha la instalación, tendremos una zona de baja presión en el evaporador y una zona de alta presión en el condensador, creadas por la acción del compresor y el elemento restrictor. En cada paro que haga la instalación, las presiones tenderán a igualarse de nuevo a través del elemento restrictor a su valor inicial. Bueno, Martín, yo empiezo a tener ya la curiosidad de saber qué sucede aquí dentro con la molécula, porque hemos visto que del envase salía en estado gaseoso, que la entrábamos, pero aquí he visto un movimiento de presiones y temperaturas y yo creo que es el momento oportuno para empezar a familiarizarse con ella. La responsable, como ya hemos dicho, de la presión y temperatura en las distintas partes del circuito, es la molécula. Intentaremos explicar cómo produce estos efectos dentro de una instalación. En principio, las moléculas se mueven con una determinada velocidad. Son como una persona que va caminando. Si esta persona camina más rápidamente, pues esta persona consume más calorías. Estas calorías que consume la molécula las sacará del medio que nosotros queremos enfriar. Al absorber estas calorías, que es energía, comenzará a moverse más rápidamente. Y ahora viene lo interesante. La presión en un recipiente o en una tubería es producida por los choques de las moléculas contra las paredes del recipiente o de las tuberías. Bien, mientras más fuerte sea el choque, porque la velocidad es mayor, pues evidentemente irá aumentando la presión en la misma medida. La temperatura, la molécula o las moléculas, la producirán por los choques entre ellas. De alguna manera, para comprender este ejemplo, podríamos decir que si frotáramos nuestras manos unas contra otras, la fricción que produce, evidentemente, nos calienta las palmas de las manos. Las moléculas, al chocar entre ellas, cada vez con mayor fuerza, por moverse cada vez con más velocidad, producen en el interior del fluido un aumento de la temperatura. Mira, todo lo que me has contado, yo creo que lo he empezado a entender. Pero vamos a coger un sistema. Vamos a empezar desde la botella de refrigerante. Yo diré lo que yo puedo entender de la botella. Y a partir de aquí, veremos qué sucederá aquí en el interior de los tubos. Yo en la botella entiendo en una botella de refrigerante que por peso, en la parte inferior, tengo líquido. Unas moléculas en estado líquido. Que, como he visto anteriormente, se mueven muy poquito entre ellas, los choques son pocos contra la pared. Bien. En la parte superior, molécula del mismo refrigerante en estado gasoso. ¿Voy bien? Muy bien. Esta molécula, cuando yo la entre al compresor, andará, con el compresor parado entiendo, entrará por el tubo de servicio, seguirá el circuito de baja, seguirá hacia alta, hasta la cámara de compresión. Correcto. Háblame a partir de aquí. ¿Qué sucederá con esta molécula que ha entrado y aún no ha entrado en movimiento? Claro. Estando las moléculas dentro del circuito, están igual que como en la botella, como tú dices. Ahora, lo interesante de saber es que, al poner en marcha el compresor, nosotros tendremos una situación en que una determinada cantidad de moléculas pasará a ocupar, será obligada a ocupar, un volumen, un espacio más pequeño. ¿Cómo en un espacio más pequeño? Claro. Al aspirar, en el recorrido hacia atrás, el cilindro, se llena de una cantidad de refrigerante, de moléculas de refrigerante. Luego, cuando el émbolo hace la otra carrera, reduciendo el espacio, el volumen, estas moléculas están obligadas a ocupar un espacio más pequeño. Claro. Entonces, lo que sucederá será que si, a ver, déjame ver, si ocupan un espacio más pequeño, el choque contra las paredes es superior. Es superior. Y más numeroso. Y el choque entre ellas también. También. Más temperatura. Ahí interpretamos por qué, al poner en marcha el compresor, las presiones cambian de valores, y las temperaturas también cambian de valores. Muy interesante. Bien. Vamos a hacer una pregunta, Martín. ¿Por qué queremos comprimir a esta molécula? La función del compresor no es solamente hacer que circule el fluido por la instalación, sino que también es comprimir la molécula. Tiene un sentido. Como ya sabemos, en el estado líquido, las moléculas están más cerca una de otras y se mueven con menor libertad. El compresor favorecerá esta situación. ¿De qué manera? Pues obligándolas a estar en un volumen más pequeño, como decíamos, es decir, a una distancia más pequeña una de otra. Esto, como dijimos, produce un aumento de presión y de temperatura. Bien. Cuando salgan del compresor al circuito de alta presión, sucederá que al estar más caliente que el aire, el fluido que circula por dentro soltará su calor al aire, ayudado por un ventilador. A medida que circula y va perdiendo su calor, las moléculas se moverán cada vez con menos velocidad. Con menos velocidad. Por lo tanto, cuando ya han salido del compresor, por su distancia, están prácticamente como están las moléculas de un líquido. Pero con mucha energía. Esta energía...